¿Cómo actualizar Ubuntu Linux sin tener que reiniciar el sistema operativo en la versión SLTS? Livepatch nos ayuda a no tener que reiniciar. Si usamos una versión LTS de Ubuntu, las que tienen 5 años de soporte, vamos a poder usar una característica llamada Livepatch. Esta característica permite actualizar Ubuntu para instalar las actualizaciones críticas y de seguridad en modo Live, es decir, sin tener que reiniciar. Es totalmente gratis, hasta para 3pc, y se puede activar desde la configuración que acabamos de ver en el punto anterior, en la pestaña Livepatch.